Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Tenis de Mao. Yo soy Mao y el día de hoy vamos a ver todas las cosas que me compré en mi último viaje que fue a Estados Unidos. Vamos a verlo. Y bueno amigos, sí, ya hace un ratito, bueno hace unos días fui de viaje, fui a la ciudad de Seattle y a la ciudad de Portland en Estados Unidos. Y si me sigues en Instagram probablemente ya lo sabes. Y de hecho ya viste el último video que subí, también ya lo sabes. Pero bueno, algo que a mí me gusta mucho hacer cuando salgo de viaje, aparte de ir de viaje que es algo que me gusta mucho hacer, es comprar cosas, ¿no? Ya sabemos y yo creo que probablemente tú si estás suscrito a este canal, pues eres como yo. Nos gusta comprar cosas, ¿no? Y obviamente también nos gusta comprar tenis. Entonces bueno, obviamente yo fui allá a las ciudades a conocer, a turistear y lo que sea. Pero a mí lo que más me gusta hacer cuando voy de turisteo es regresar con souvenirs. Pero no me refiero a llaveritos y que la postal y esas cosas, no. A mí me gusta comprar cosas, tenis, ropa, cualquier cosa como útil, si así lo quieres ver, que me ayuda a recordar como que los momentos que pasé en esos viajes, ¿no? Entonces en esta ocasión les quiero enseñar prácticamente todas las cositas que compré, que es básicamente esto, este, y pues bueno, vamos a empezar a checar de una por una para ir despejando un poquito la montañita que tenemos aquí enfrente. Primero que nada, las cosas yo creo más, lo que más gasté fueron este, que es un Apple Watch, que de hecho lo tengo aquí puesto, que a lo mejor has notado. Me compré también un iPhone 12 Pro y me compré también una MacBook Air. A ver, la verdad, estas compras ya las tenía pensadas desde hace mucho y como iba a ir a Estados Unidos, la verdad es que sale mucho más barato comprar las cosas allá. Y pues bueno, me cambié de celular, que ya me tocaba cambio, compré un iPhone porque la verdad es que, digo, no me quiero meter tanto detalle, pero realmente no hay un mejor celular que el iPhone para redes sociales, lo siento, no lo hay. Y pues bueno, como estoy ya haciendo contenido aquí para ustedes, aquí a través del canal, a través de Instagram, pues dije, ¿sabes qué? Creo que sí vale la pena hacer el cambio. Y lo mismo pasó para la MacBook, que realmente también es una herramienta que me va a ayudar a producirles mejor y más videos aquí para el canal. Entonces fueron como herramientas de trabajo, si lo quieres ver. Esto realmente sí fue una chiflazón porque estaba ahí y dije, bueno, está bien, vamos a comprarlo una vez. Pero sí, esas fueron yo creo las tres cosas más, más más caritas. Tenemos acá ya para el primer par. Este par es un Nike Spiridon que lo encontré en un outlet, de hecho en Nike, no tiene caja porque ya sabes, probablemente se ha sido algún outlet de compras que muchas veces como que parten la caja en dos, como que así los venden por alguna razón, no sé cuál sea la lógica. Pero yo los compré ahí, de hecho hice varias encuestas en Instagram, me encontré varias joyitas y estaba como indeciso entre cuáles. Y la verdad me fui por estos de Spiridon. Creo que ahora para verano van a estar bien, bien chidos porque tienen un chorro de ventilación, están súper retros de que de los dos mil, o sea, están feos pero chidos. No sé, me gustaron la verdad, los compré a un súper buen precio de 65 dólares. Déjame también saber acá abajo en los comentarios si te interesaría ver un review de este par, que yo sé que a lo mejor pues obviamente no es el par más hypeado, se fue a outlets, es un par feo que no mucha gente le gustó, pero personalmente me gustó y si te interesaría saber más al respecto, déjamelo saber acá abajo en los comentarios y con gusto te puedo traer un videíto de este par de tenis. Vamos a seguir como que despejando un poquito más. Tenemos aquí un Funko que me encontré en una tiendita que se llama Bait, que es una tienda muy chida, probablemente si no has visto mis videos o si no los he subido toda la serie de videos de vlogs allá en Estados Unidos, en Seattle, en Portland, te voy a enseñar respecto a esa tienda, pero yo me compré este Funko Pop de Ozuna. Ozuna era de mis artistas favoritos y lo sigue siendo pero ya no está así como en el top, 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 pero en algún momento lo fue y cuando lo dije lo tengo que comprar, o sea, ¿cuándo voy a ver otro Funko Pop de Ozuna? Esta es una edición random, pero me gustó. Me compré también esta gorrita Champion, es una gorrita también básica que si me seguías en mis historias de Instagram probablemente la viste porque de hecho la estrené ahí en el viaje, no me llevé gorra y como que me compré esta en los primeritos días. Una gorra súper básica Champion, es como un color como grisecito azulado, bastante sencillo. El loguidito de Champion enfrente y atrás el logo de Champion pero con el texto de Champion. La verdad súper básica pero súper buena. Y siguiendo en la línea de las gorritas, me compré también esta gorrita de Stussy, también muy chida. Esta la compré en la tienda de Likelihood, que de hecho ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, igual una gorrita básica, negra, toda negra con el logo de Stussy aquí bordado. Está bastante bien, esta sí es un poquito más carita, esta gorrita de Stussy costó 40 dólares, pero la verdad está bien, creo que no tenía nada de Stussy y dije bueno, vamos a conseguirlo para ir probando la marca. Hablando de la tienda de Likelihood, estando ahí pues obviamente llegué a decirles, oye pues puedo grabar, tengo un canal de YouTube, la gente le interesa saber qué onda con las tiendas en Seattle, claro que me dijeron que sí, que no haya ningún problema y me regalaron esta bolsita bastante chida como para llevar pues cualquier tipo de cositas con su logo de Likelihood acá atrás y también acá de Nike y de hecho dentro de aquí me incluyeron estas, pues son como refrescantes de aire bastante chidos, que dice ahí de que Nike Air, Give Fresh Air, da aire fresco, está bastante random pero me gustó y fue como que un bonito detalle que me dieron y también estas stickers de aquí que dicen de que I Give Fresh Air, están interesantes la verdad, están cool, me gustó mucho como que ese detallito que pues para nada se los pedí ni nada y como que dijeron, ay sí mira toma para que tengas un souvenir y bastante, bastante buen souvenir, la verdad. Estando en el mismo outlet de Nike no nada más compré el Nike Spirit, aunque ya te enseñé, también conseguí estos, pues son pares de calcetas normalitas, unas negras, unas blancas, nunca están de más y de hecho ya necesitaba porque mis calcetas ya estaban muy feas, entonces bueno, estas pues nada especial, simplemente calcetitas que compré, pero también conseguí en super oferta, había una promoción de dos playeras por $15 dólares si no recuerdo mal y compré esta roja, una playera Nike bastante normalita como para el uso diario, Nike Air, bastante cool en color rojo y también esta playerita para tener la promoción en color azul con el Just Do It, creo que igual como te dije ahorita para primavera, verano son colores que van a estar bastante cool y la verdad preciazo, dos por $15 dólares. Y ya por último la última compra de ese outlet fueron estos shorts como para hacer ejercicio en $10 dólares, se me hizo baratísimo, quería más colores, pero nada más tenían este de $10 dólares y dije bueno, está bien, pero pues también $10 dólares, nada mal, un shortsito, ya saben que los outlets son la mejor forma de conseguir ropa, la verdad. Bueno, ahora también les había platicado cuando les enseñé el Funko de Ozuna que lo compré en la tienda Bait, Bait es una tienda bastante reconocida la verdad, bastante reconocida, inclusive han tenido colaboraciones con ciertas marcas de sneakers y también tienen colaboraciones de repente pues tienen su propia línea de merch o de aparte, si así lo quieren ver. Aquí yo compré un pedacito de su colección que tuvieron con Marvel en esta t-shirt de Spider-Man, se ve bastante cool como caricaturesca, el color gris bastante cool me gustó y es una tienda que me gustó mucho la de Bait, la verdad, y dije ¿sabes qué? Pues sí, quiero un pedacito de su merch para llevarme a casa y esta creo que fue una súper súper buena pieza. Ahí la merch creo que cada t-shirt está en $35 dólares, pero este modelo la tenían en descuento porque ya era un modelo viejo y creo que me costó como $20 dólares, entonces fue un súper buen deal también. Por último también me compré esta playerita de bastante cool de Billionaires Boys Club, igual rosa, ya te digo, o sea los colores que se vienen para primavera, me gustó mucho, esta la conseguí en la tienda de, esta la conseguí en la tienda de Compound en Portland, bastante cool, tenían un chorro de cosas mucho, ya era una tienda más dedicada a streetwear, tenían diferentes marcas, me fui por esta de Billionaires Boys Club porque no tenía de esta marca, estaba entre esta y otra de Chinatown Market, pero realmente Chinatown Market si lo consigues aquí en México, entonces dije ¿sabes qué? Mejor esta de Billionaires Boys Club, muy cool, creo que el precio de esta playerita fue de $50 dólares, sí, $50 dólares si no recuerdo, pues eso es lo que cuestan las playeras de Billionaires Boys Club, me gustó, le voy a dar también bastante uso. Llegando a las últimas o las únicas, mejor dicho, las únicas cajitas que compré, son cajas iguales y son los pares que compré, como puedes ver es una caja más chiquita y una más grande, pues este par no es para mí, este par es para mi novia, pero el sneaker es exactamente el mismo. A lo mejor tú ya te diste cuenta, pero esta es una cajita de New Balance que dice arribita made y como que así difuminado la bandera de Estados Unidos y esto quiere decir que este par fue fabricado en Estados Unidos, ¿no? New Balance, creo que ya me has escuchado mencionarlo, pero si no, aquí te lo repito, New Balance es una marca que a mí la verdad no me gustaba para nada, pero nada, o sea, la verdad algo que me daba mucho problema con New Balance era su logo, como que su N, no me gustaba cómo le implementaban en los modelos, pero de unos años para acá han estado sacando muchos pares muy buenos, o sea, estéticamente bonitos, que yo mismo he dicho, ¿sabes qué? O sea, me llama la atención, se ve bastante cool y ahora que fui a Estados Unidos dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar la oportunidad que ahí en Estados Unidos es más fácil de conseguir algún par de New Balance que sea hecho en Estados Unidos, pues tienen mejor calidad, un precio más alto, claro, pero como que quería que un Made in USA fuera mi primer par de New Balance y lo conseguí. Voy a sacarlo nada más así rapidito para que lo veas. Este no porque está sin abrochar, pero este para que se vea un poquito más bonito. Este es un New Balance 990B5, si no recuerdo mal, en el colorway gris, bastante común de New Balance, si lo quieres ver. Me gustó la verdad el modelo, ya he escuchado muy buenas cosas y te digo, igual que con el Spiriton, si quieres ver mi opinión completa de este par de tenis, házmelo saber ahí abajo en los comentarios porque definitivamente hasta yo quiero saber mi opinión de este par después de que lo utilice bastante. Entonces, 100% quiero verlo y bueno, estando ahí, mi novia me había encargado también que le trajera algún par de tenis, que yo decidiera que no le dijera nada y le conseguí uno igualito en su talla. Como ven, ella calza bastante chiquito en comparación de mí, pero es exactamente el mismo pues para que andemos así como que con tenis iguales. Si tú tienes pareja, probablemente ya sabes que es algo que acostumbramos las parejas de Sneaker Heads. Entonces, bueno, ella tampoco tiene ningún New Balance, entonces creo que también va a ser interesante saber su opinión respecto al par. Pero bueno, este fue realmente como que el par de sneakers, así como que si lo quieres ver, más llamativo que conseguí en este viajecito. Pero bueno amigos, esas fueron mis compras que realicé en mi último viaje de Seattle y Portland. La verdad, sí compré, pensé que iba a comprar muchas más cosas, la verdad, cuando iba de camino y como que muy mentalizado, pero la verdad sí fue un poquito complicado como que conseguir cosas. Había muchas tiendas cerradas también, no había tantísimas ofertas en ciertas cosas, en por ejemplo tiendas de reventa, como que yo sí medio decía, ay, ¿sabes qué? No quiero porque también acaba de comprar un chorro de tecnología que pues era un gasto importante. Entonces dije, bueno, mejor vamos a controlarnos. Me iba a proponer esa retail y pues obviamente ya sabemos que en retail es muy complicado conseguir así como que cosas muy exclusivas. No hubo lanzamientos enormes los días que estuve allá. Entonces, bueno, como quiera realmente creo que conseguí cosas muy buenas, souvenirs muy chidos y definitivamente creo que ese New Balance es como la joyita que espero cambie mi opinión por completo de la marca de New Balance. Entonces, como te dije, si te interesa ver algún review de los pares que compré, ya sea el Spiridon o el New Balance, déjamelo saber acá abajo en los comentarios porque sin duda alguna, te digo, es algo que hasta a mí me intriga saber qué voy a opinar respecto a ese par en unos días. Si te gustó este video, te invito a que le des like y que te suscribas porque también, como te platiqué, va a haber blogs de todas las tiendas que visité allá en las ciudades de Seattle y Portland. Si es que no les he subido pendientes, si es que ya las subí, ve a verlas a ver. Probablemente voy a dejar acá arribita la playlist para que vayas a checar todos esos videos. Hablamos de tiendas de sneakers, hablamos de la cultura, pero también hablamos de la parte turística que hice en Seattle. Entonces, si te interesa todo eso, definitivamente ve a checar eso. Y si te gusta el contenido respecto a los sneakers, te invito a que te suscribas también porque aquí platicamos todo, todo, todo respecto al mundo de los sneakers. Amigos, te invito también a que me vayas a seguir a mi Instagram a los tenis de Mau, pues subo actualizaciones diarias y probablemente si no sabías que estuve de viaje allá te hubieras dado cuenta, entonces ve a seguir para que no te pierdas de ninguna actualización. Además que es una manera diferente en la que podemos convivir ustedes conmigo y me gusta bastante también hacer eso. Amigos, yo soy Mau y nos vemos a la que sigue.